¿Quién es el guasa? Ahí está, ¿no? El guasa es el grupo y nos ponemos todos. ¿Tú? ¿Ya faltáis todos? ¿No? ¿No es aquí? ¿No es aquí? ¿No es aquí? ¿No es aquí? No sé si será verdad o si será mentira. Y no lo digo por vuestra parte. Lo digo... Pero es que como la delegación de vivienda... De la Junta de Andalucía, de Villa... Muy corto. Muy corto de mira tenían que hacer para que no fuera así. Entonces, esto es lo que yo decía aquí. Tiene que pasar algo parecido. Que iba a aguantar para entregarla en conjunto. No sé, que eso lo ha dicho aquí a gente. Lo ha dicho aquí a gente que quería... O sea, Antonio. Quería aguantar estas viviendas. Y la vivienda no la ha construido directamente. La vivienda se la entregará a la Junta y yo lo entiendo. Nosotros lo queremos que viváis. No salme fotos. No salme fotos. No salme fotos. Yo también quiero salme fotos cuando llegue el momento. Sí, sí, sí. Pero que nosotros queremos... Pues todavía no entiendo bien. Ya para esa nueva cuando el ayuntamiento quiera. Ya para esa nueva cuando el ayuntamiento quiera. No. No.